No tiene por qué pasar esto. Oye, pero el que sí manda mensajillo, mensajillo navideño, es el Jaimito Camil. Oye. Jaimito Camil, ahí es de... ¿Y por qué hablas así? No sé, se me ocurre. Si él no es argentino. Sí, se me ocurre. Se ve guapísimo Jaime Camil, que anda de vacaciones precisamente también con... En Argentina. Con su familia y mandó un mensaje navideño, él bien guapo como siempre. A ver, Camil, adelante Jaimito. Feliz Navidad, que se la pasen increíble. Merry, Merry Christmas, guys, and Happy Hanukkah, and whatever you celebrate, lo que celebren, que se la pasen muy bien. Que Dios los bendiga. May God bless you. Que pasen felices fiestas con sus familiares, sus seres queridos. Have a wonderful holiday season with your loved ones, your family members. Y nada, felicidades, guys. Happy holidays. Qué guapo. Anda en Yungala Park. ¿Entendiste? Sí. Happy Hanukkah. ¿Sabes lo que es Hanukkah? ¿Qué es? Son las fiestas judías. Ok. Y dice lo que festejen. Es a todo el mundo. Hay que decirles de feliz fiesta a todos. Yo vivo en una zona donde hay gran parte de la comunidad judía. O sea, de mis vecinos somos 36 departamentos y son 20 o 22 judíos. Entonces, pusieron este, a ver si tenemos de Hanukkah, que son nueve, nueve velas, nueve velas, y se van encendiendo. Y le hablé a un amigo judío ayer. Entonces, le digo, oye, Dani, también del colegio Williams, o sea, en la preparatoria, creo, esos son. Eh, esos son. Digo, oye, Dani, que están ahorita en fiestas, ¿no? Dice, pues, en pre-fiestas, ah, y me puedes explicar, no tengo una menor idea, pero te paso a Sara, o sea, a su esposa, y ya me explicó ella. Ok. Y ya me explicó ella qué es cuando entraron y quemaron. A ver, ¿sabes qué? Ya se me olvidó, ya se me olvidó. Te explicó, pero ya se te olvidó. Sí, ya se me olvidó, pero es. Pero lo que celebren, les desea felices fiestas, que la pasen bien, eso es lo importante, ¿no? A ver, Hanukkah, aunque te lo voy a decir. A ver. Hanukkah consiste en la fiesta judía, o sea, que ahorita en este momento lo está celebrando en la comunidad judía, en el mundo. En hebreo significa rededicación, pero es sobre todo el nombre de una de las celebraciones más importantes del judaísmo. En español se dice Hanukkah, para la festividad de ocho días de duración. Es más conocida por su grafía en inglés Hanukkah. Hanukkah se celebra todos los años a partir del 25 de Kislev, el tercer mes del calendario lunar hebreo, que en el calendario gregoriano corresponde a finales de noviembre o inicios de diciembre. Eso se hizo en el 2013, por ejemplo, Hanukkah coincidía con la fiesta estadounidense de Acción de Gracias y el año pasado con la Navidad, para el 2020. A ver. Ok. Pero hablan de que entraron a matar judíos a un lugar y estuvieron nueve días resistiendo ellos. Entonces, de manera simbólica quemaron, no sé si un templo, una ciudad y demás. Entonces, todas las, todas las tradiciones religiosas y demás tienen un concepto bueno, un precepto maravilloso que es de portarse bien. De armonía, de paz. De armonía. Entonces, de aquí vaya un beso, vaya un abrazo a todos los amigos de la community judía de México que, como son escandalosos, ¿eh? Fíjate que en México. ¿Dicho sea de paso? En México nomás hay cincuenta mil judíos, pero parece que hay cinco millones. Así que un abrazo a toda la comunidad judía. Este, yo vivo a la mitad de, a la mitad de la comunidad judía, conozco y tengo varios amigos judíos, gente muy trabajadora y muchos de ellos muy exitosos. Sí.